He ayudado a que esto fuera posible. Yo vivo aquí hace mucho tiempo, pero he conseguido traer a mis hermanos, mis sobrinos y a todo mi grupo, aquí esta hermosa lista, a presentarles el nuevo trabajo discográfico que hemos hecho, en realidad. Es el CD original que se puede comprar a la salida. Agradecer en primer término aquí al ayuntamiento a la Consejería de Cultura, con la concejala Elena Espino, que está aquí presente. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y por su tiempo. Gracias a este concierto y por la cara de vida para todos ustedes. Después, como yo, este grupo me pilla un poco lejos, están en Viena, que son más o menos 4.000 kilómetros, pero no puedo estar tanto tiempo sin tocar, sin música. Entonces, yo aquí en Gran Canaria tengo el gran honor de tocar en una parranda música canaria, música folclore canaria, que para un extranjero realmente es un honor. Y tengo que agradecer también al grupo asentados y tumbados, las parrandas, asentados y tumbados, porque nos han ayudado con una cosa que, por eso el tema de la distancia es un poco complicado, ¿no? Porque congas, bombos, ese tipo de cosas traen en la Biblia, ¿cómo es posible? Y menos en Rayanel, que ahí no te dejan llevar un maletín del primer auxilio, ¿no? Por tanto, agradecer también a mi parranda de aquí porque me han ayudado con estos instrumentos, ¿no? Todas las percusiones, el bombo, las congas, los bombos, el piano, el piano. Y en realidad, aquí a toda esta isla que me ha cogido tan bien y que me ha permitido vivir un sueño, en realidad, ¿no? Aquí ya está, con todo sano. Bueno, 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 gracias. Hasta de Freud. Esto lo tuvo a la cámara. Estamos hablando de la cámara que no nos puede ver. Y ahora vamos con un millón de estrellas que es la que se pueden ver aquí. Lo que faltó, perdón, es agradecer a las muchachas que están haciendo el técnico, los técnicos.